Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de Centro de Estudios Maite López Hoy vamos a hablar de química, en concreto de esto que tengo apuntado aquí, los números cuánticos ¿Sabéis cómo se utilizan? ¿Sabéis qué números hay y qué valores están permitidos y cuáles no? Bueno, pues esto lo vamos a dejar muy, 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 muy claro en la clase de hoy Así que, bienvenidos y vamos a ello Los números cuánticos son cuatro El primero de ellos es N y se le llama número cuántico principal ¿De qué me va a hablar el número cuántico principal? Pues muy fácil, me va a indicar el nivel de energía en el que me encuentro y la capa, ¿vale? La capa en la que se encuentra el electrón Si es un electrón próximo al núcleo puede estar en la capa 1, en la capa 2, en la capa 3, etc. ¿Vale? Entonces, si este sería el núcleo, donde ya sabéis que están tanto los protones como los neutrones, ¿vale? Los electrones pueden estar en diferentes capas, ¿vale? Si estamos en la capa 1, estamos en la capa más próxima al núcleo Si estamos en la capa 2, estaríamos en la siguiente capa Y así hasta la séptima que hoy por hoy son las que manejamos con la tabla periódica En cuanto al número L, número cuántico acimutal El número cuántico acimutal o secundario Lo que me habla no es de la capa o nivel de energía Sino del subnivel o subcapa en la que vamos a estar Esto es muy sencillo Fijaros, el valor permitido de N eran todos los números naturales 1, 2, 3, 4 A ver, utilizamos hasta el 7 porque los elementos que conocemos están hasta la capa 7 Tienen electrones hasta en su capa número 7 Pero en el L están permitidos desde el 0, el 1, el 2, el 3 hasta el N-1 Si nos encontramos con que N vale 1, L únicamente puede valer 0 Si nos encontramos con que N vale 2, L puede valer tanto 0 como 1 Si tenemos un N igual a 3, L podría ser 0, 1 o 2 Y si N vale 4, L puede ser 0, 1, 2 o 3 Creo que con estos ejemplos queda claro la relación entre N y L Ahora bien, conocemos a L más que por 0, 1, 2 por unas letras Que nos van a indicar luego con ayuda del siguiente número cuántico El tipo de orbital La letra, el número 0 lo conocemos como letra S El número 1 como letra P El número 2 como letra D Y el número 3 como letra F Entonces fijaros De aquí hablaremos que en la capa 1 existe el orbital S En la capa 2 existe el 2S y el 2P En la 3 existe el S, el P y el D Una vez visto esto, pasamos al siguiente número cuántico Antes se le conocía como M Ahora cada vez son más los libros que ponen ML Es el número cuántico magnético Este lo que me va a indicar bien es el orbital en el que estamos De tal manera que el valor de M va siempre desde menos L hasta más L pasando por el 0 Obviamente si la L vale 0, la M solamente puede valer 0, ¿no? Pero si la L vale 1, la M puede valer menos 1, 0 o 1 Por eso cuando estamos en un orbital 1S Lo dibujamos con una sola cajetilla M0 Pero si estamos en 1P Tiene tres orbitales Y ponemos estas tres cajetillas Una para el valor menos 1 Otra para el valor 0 Y otra para el valor 1 Por eso hablamos cuando estamos comentando orbitales P Que existen el Px, el Py y el Pz Pues bien, en el caso del D Daros cuenta que la M podría ser Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 Tenemos 5 posibilidades Con lo cual hay estas cinco cajetillas Estos cinco orbitales D El menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2 Y cuando estemos en el F Pues desde menos 3 hasta 3 Tendríamos 7 posibilidades Bueno, 3, 4, 5 y 6, 7 Menos 3, menos 2, menos 1 0, 1, 2 y 3 Con lo cual ya hemos dado cavidad A tres de los números cuánticos El N que me indica la capa El L que me indica el subnivel o subcapa Y ya voy poniéndole nombre a ese orbital Y el M que me indica Oye, ¿cómo de grandes es este orbital? ¿Vale? En esta capa, en este subnivel S ¿Cuántas cajetillas? ¿Cuántos orbitales puede haber? Una en el P Tres en el D Cinco y en el F Siete Pues bien El número cuántico magnético de spin O el número cuántico spin, sin más Lo único que me va a indicar es La posición, la orientación De los electrones Dentro del orbital Orbital Sabemos por el principio de máxima multiplicidad de Hohn Que dentro de una cajetilla de estas que dibujamos Puede haber como mucho dos, dos electrones Y sus spins están orientados de forma antiparalela Uno para arriba Otro para abajo Uno de ellos tomará el valor más un medio Y el otro tomará el valor menos un medio Según esto, si yo estoy, por ejemplo, en la capa 4S Orbital 4S Tengo lugar en dos electrones Si estoy en la 4P Acordaros que como es P Teníamos el PX, PY, PZ O M menos uno, cero y uno Tendríamos lugar para uno, dos, tres Cuatro, cinco y seis electrones Si estoy en la 4D Tendríamos por ser D Acordaros Menos dos, menos uno, cero, uno y dos Y dentro de ellos Nuestros diez electrones Dos en cada uno de ellos Seis electrones Diez electrones Y por supuesto En la F Tendríamos siete por dos Catorce electrones Con lo cual Este lo que me va a decir al final Es el número de electrones Que me entran dentro de ese nivel o subcapa Y la orientación Con este valor Que tenemos del nivel o subcapa Vamos a hacer Una pruebita Imaginaros Que me dicen El 3 1 0 Y menos un medio Lo primero que me van a preguntar Oye, ¿esta combinación existe? Digo, mira N vale 3 Luego ya sé que estoy En la capa 3 Capa 3 N vale 1 L vale 1 Eso me indica Que no es S Sino que es P ¿No? Estoy por lo tanto En un 3P Acordémonos Que dentro del 3P Nosotros lo dibujábamos Con tres cajitas Vale, pues la L Me dicen Que es 1 Y la M ML Me dicen que es 0 Así que si M Es 0 Este es menos 1 0 Y 1 Ya sé que estoy aquí Y dentro De este orbital De esta cajita De esta probabilidad De encontrar al electrón Tenemos Menos un medio Vale Spin para abajo Menos un medio ¿Cuándo colocamos Los spins para abajo? Cuando ya hemos colocado Los spins para arriba O sea, a la hora De rellenar un orbital Primero Tenemos que semi Ocuparlos todos Haríamos 1 2 3 4 Y por último Ese de ahí Ese es el que me está indicando Esta combinación Luego estaríamos En un 3P 5 A partir de este 3P5 Vamos a ser capaces En una tabla periódica De ubicar A este electrón De ubicar a este elemento ¿Qué elemento es este diferenciador? Imaginaros que este me dice Es la combinación Del electrón diferenciador ¿Qué elemento es ese? Bueno Os voy a hacer aquí Una especie de amago De tabla periódica Gracias a esto Va a haber muchas cosas Que van a cobrar sentido Esto es una tabla periódica Así Pues muy sencillita Fijaros Bueno, aquí ya sabéis Que estaría el hidrógeno Tenemos Nuestros 7 periodos 4 5 6 Y 7 Y la tenemos dividida Los F's no los he dibujado Vendrían aquí abajo Vendrían por aquí Y la tenemos dividida En 3 grandes Bloques Vamos a llamarlo así El bloque S Que sería Estos dos Este va a ser Todo lo que cabe en S1 Y esto todo lo que cabe en S2 El bloque P Porque fijaros Este Tiene 6 columnas Este tendría 1 2 3 4 5 Y 6 Empezaríamos desde P1 Hasta P6 Hasta P6 El bloque D Metales de transición Pero estaríamos aquí Desde el D1 Hasta el D10 Fijaros que aquí habría 10 columnas Entonces Estamos en la capa 1 2 3 Que es la que nos hemos quedado Y P5 P2 P3 P4 Y P5 Estamos en este elemento de aquí Que es el cloro Fluor, cloro, gromo, yodo ¿No? Es el cloro Entonces Ya somos capaces A través simplemente De El número cuántico Del electrón diferenciador Que es el último electrón ¿Vale? Sacar primero Si esa combinación Es viable O no lo es Y además Ver Dónde está situado Ese elemento El elemento Cuyo electrón diferenciador Es ese de ahí ¿De acuerdo? Nos lo podemos hacer El ejercicio Totalmente al contrario Que me den Una combinación electrónica Y sacar Cuál sería El número cuántico De ese electrón diferenciador Imaginaros Por ejemplo Que yo tengo esto 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S1 Por ejemplo ¿Vale? Me fijo En lo último que he colocado Y aquí ya veo Que estoy en la capa 4 N igual a 4 Y es un 4S ¿No? Entonces L Tendría que ser 0 Para que sea un S Si L es 4 Y L es 0 ML O M No tiene otro lugar de ser Que 0 Porque Acordaros que va de Menos L a más L En este caso De menos 0 a más 0 Es 0 Con lo cual Tenemos Una solita caja Que es la 4S Vale Y dentro de esto Estamos 4S1 Hay un solo electrón Un solo electrón Que en principio Es el que tiene El spin para arriba Luego Su spin es Más Un medio Si tenemos que poner Los cuatro números cuánticos Sería 4 0 0 0 0 1 medio Y a partir de aquí También podemos decir En qué grupo Y periodo Estamos Bueno Yo para sacar El grupo y el periodo Lo saco con la configuración Electrónica Para decir El periodo Es muy sencillo Es El número más alto En la capa O sea En este caso El 4 Es el número más alto Antes de una letra Veis que está el 1 El 2 El 3 El 4 Mi periodo Sería el periodo 4 Para decir el grupo Lo que hacemos Es Fijarnos En lo último Que hemos escrito Este S1 Este S1 Lo que me indica En esta tablita Que teníamos antes Acordaros Es que estamos En esta columna Luego por tanto El grupo 1 Periodo 4 Con grupo 1 Estamos aquí Litio Sodio Potasio Luego Mi elemento Sería El potasio Ya sabéis Que según Como estemos En los grupos La tabla periódica Se divide Se divide A su vez En familias Los elementos Representativos Son los S O los P Luego están Los metales De transición Que son los D Y los de transición Interna O tierra raras Que son Lantánidos Y actínidos Que son los F Que son los que En este caso No hemos dibujado Pero vendrían Después del lantano Y el actinio Que irían situados Aquí Y los ponemos Aquí debajo En esta zona De aquí debajo Vale Pues Hay una manera De poder llamar A cada una De estas columnas Que son los grupos A los de elementos Representativos Las de la primera Columna Vale Son los Alcalinos Los segundos Serían Alcalino Térreos Estos Empiezan por el boro Vale Boro Serían Se les puede llamar Boroideos Pero lo normal Es llamarles Térreos Alcalinos Alcalino Térreos Térreos Vale Con carbono Tendríamos Carbonoideos Con O Con oxígeno Tendríamos BCO Perdón B, C, N O Y F Así Disculpad Hemos dicho Que estos serían Alcalinos Alcalinotérreos Térreos Carbonoideos Carbonoideos Nitrogenoideos Pongamos nitrógeno Vale Nitrogenoideos Amfígenos Halógenos Y Dos bases nobles De acuerdo Que empiezan con el L Entonces En mi caso Además Podríamos decir Que es un Alcalino Bueno Pero esto Lo iremos viendo En posteriores vídeos En los que hablaremos De todas las familias Vale En principio Por el vídeo de hoy Lo que quería explicaros Era un poquito Los números cuánticos Y como a partir De un número cuántico Poder sacar Si me dan La configuración electrónica El número cuántico Y si me dan El número cuántico Poder sacar De qué elemento Se podía tratar Si hay cualquier dudita No dejéis De ponerla En los comentarios Y comentadme también Que ejercicios Son los que se os resisten De números cuánticos ¿Hay algo en la tabla periódica Que no veis claro? ¿Queréis que os explique Alguna cosa más? Bueno, pues todo esto Me lo podéis dejar En los comentarios Un abrazo Y nos vemos Muy pronto